Bien amigos de Línea Directa, empezamos el programa y vamos a conversar en torno a estos decretos supremos, porque han sido dos decretos supremos, uno referido a lo que es el estado de emergencia en Trujillo y el otro decreto supremo en relación a la provincia de Patás. Hay muchas dudas en torno todavía a cómo se va a aplicar desde las 00 horas de hoy, hoy empieza ya a aplicarse todas estas restricciones, ojo, estas restricciones y mañana durante el día se tienen que ver ya algunas acciones concretas. Pero también Alberto Otaro, el presidente del Consejo de Ministros, el día de hoy se reunió con un grupo de congresistas liberteños para de alguna manera explicarles, imaginamos, explicarles en qué van a consistir estos estados de emergencia. Pero para que nos dé mayores luces, de toda esta conversación, de primera mano podemos decirlo, tenemos aquí justamente esta noche al parlamentario Víctor Flores, congresista por la libertad. Él se ha reunido el día de hoy con el presidente del Consejo de Ministros. Tenemos algunas imágenes ahí tal vez que nos puedan apoyar en torno a esto, mientras yo saludo al congresista Víctor Flores. Congresista, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. O sea, a sus órdenes, encantado. Muchísimas gracias, congresista. El día de hoy ustedes han estado reunidos justamente con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otaro, quien les ha explicado detalles de este estado de emergencia. Primero, ahí tenemos justamente imágenes que anuncian pues esta reunión, este conclave con los parlamentarios liberdeños. Pero, congresista Flores, cuéntenos, ¿cuál es el espíritu del gobierno en torno a este estado de emergencia? Esto lo ha decidido finalmente el Ejecutivo a propuesta del gobernador regional César Acuña. Pero, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué buscan con esto en realidad? Bueno, en primer lugar, hace ya un buen tiempo atrás nosotros estamos trabajando con el tema de seguridad ciudadana, como ustedes sabrán, solo que eso no se puede publicitar mucho, por tema de seguridad también, justamente. Ahora, hoy día nos hemos reunido con el premier Alberto Taro y también con el viceministro, o por supuesto uno de los ministros, el señor David Zulueta, Julio Díaz, Julio Díaz Zulueta. Y entonces hemos conversado acerca de todas las medidas que se van a tomar tanto en Trujillo como en Patás. En Patás se va a instalar una base militar policial donde, lógicamente, declarado el estado de emergencia, hay ciertas restricciones, ¿no? Como usted sabrá, el estado de emergencia, pues hay unas limitaciones de tránsito, hay un movimiento de reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, digamos que el sitio va a ser divulgado desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Bueno, eso es más o menos en suma lo que hemos observado, pero también hemos conversado sobre otros temas relacionados a la seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, la implementación del 105, porque 105 no tenemos en Trujillo. De una manera increíble, no tenemos hace mucho tiempo, muchos años, 105. Por otro lado, también hemos conversado sobre el asignamiento de los penales. Hoy en día hay penales que están hechos para 1.500 personas y están ya cerca de 5.800, 6.000 personas en un solo penal. O sea, eso también es importante saber, ¿no? Porque no es cuestión de pedir, pues, así alegremente que se encarcele a la gente. Y por otro lado, también tenemos la necesidad de regularizar a los inmigrantes. Hoy en día hay 100.000 inmigrantes aproximadamente en Trujillo. Por otro lado, también no sé si puedo contar de repente el tema de la venta indiscriminada de armas y explosivos, ¿no? Hay normas que regulan la venta de armas, pero también hay normas que permiten la venta indiscriminada de armas. Y entonces estas armas muchas veces son compradas por personas lógicamente inescrupulosas. Correcto. Que posteriormente lo venden, pues, a terceros, ¿no? Correcto. Y finalmente ellos aducen de que se los han perdido o robado. Claro. Ahora, los conflictos potenciales que hay en la libertad también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estos podrían ser, por ejemplo, la informalidad, el tráfico de terrenos. El mismo desempleo también causa problemas o conflictos potenciales que pueden haber en el futuro. Segundo, finalmente, el tema de la capacitación de las rondas campesinas, pero desde el punto de vista de la seguridad, no rondas campesinas políticas como se pretendió hacer en el pasado. No, tienen que ser rondas campesinas ligadas estrictamente a la policía o al destacamento militar que va a haber en patas, pero que trabajen temas de seguridad ciudadana. Correcto. Congresista, para detallar algunos puntos. A ver, se ha decretado ya la declaratoria, en este caso se ha ya ratificado lo que es la declaratoria de emergencia, ¿correcto? Para Trujillo y Patas. En Patas podemos decir que están los militares, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la diferencia en Trujillo, básicamente, en comparación a otros estados de emergencia? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué le ha dicho el gobierno, en este caso a través de Alberto Taro? ¿Qué es lo distinto en esta nueva declaratoria de emergencia? Mire, una de las diferencias es que, por ejemplo, en Patas va a tomar la, digamos, la de comando. No, no, claro, por eso, congresista, en Patas estamos... Los militares, y en la zona de Trujillo va a ser un destacamento policial militar, o sea, los policías van a estar acompañados de los militares, por un lado, y por otro lado va a ser efectivo el traslado de efectivos dinoes y grecos también para la ciudad de Trujillo, ¿no? Ahora, eso está íntimamente relacionado con los temas de investigación, seguimiento, observación, vigilancia y también infiltración. No nos olvidemos que eso es lo que hemos estado pidiendo con bastante anterioridad nosotros. O sea, la idea es que se infiltren a las bandas delictivas desde adentro para que implosionen. Lógicamente, esto toma tiempo, demanda de muchos recursos también, sin duda, ¿no? Claro, pero tiempo, congresista... Esperemos que con el tema de las restricciones de tránsito de las reuniones, o también el levantamiento de la constitucionalidad de la violación del domicilio, también es importante decirlo, entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, congresista, sí, congresista Víctor Flores, a ver, usted ha estado ahí, usted, digo, por eso es un actor de primera mano en torno al tema. Yo le preguntaba cuál es la diferencia de esta declaratoria de emergencia dada por el gobierno, ¿no?, en comparación a las siete declaratorias de emergencia anteriores. Por ejemplo, esta vez el gobierno dice que va a salir la policía y va a tener el apoyo del ejército. Esas declaratorias ya las hemos visto anteriormente y no han funcionado. Lo mismo, ¿ah?, que salga la policía y que el ejército salga a apoyarlo. No salió ni un soldado. O sea, la misma es como copia y pega, ¿no? No funcionó. Por último, que van a traer efectivos dinoes y grecos. También han traído 200 dinoes, 50 dinoes. Los paraban en la plaza de armas, se hacía la fotito, salía el señor Acuña, temaban la foto. No se quedaban ni cinco, seis, siete, ocho días y se tenían que regresar a sus bases. O sea, eso tampoco funcionó. Ya lo hemos visto, todo el 2023, con siete declaratorias de emergencia, 345 asesinatos. Entonces, cuando ustedes se reúnen con el señor Otárola, espero que le hayan preguntado cuál es la diferencia de esta declaratoria con las anteriores. Lo que manifiesta usted, que la policía tenga el apoyo de los militares, ya lo hemos visto en anteriores. Que vengan los dinoes y los grecos, también. Bien, por eso, ¿hay alguna diferencia? ¿Les explicó alguna diferencia distinta? ¿Algo que pueda, de alguna manera, pues, darnos la certeza de que realmente se va a actuar? Obviamente, la investigación, el seguimiento, la infiltración, como bien dice usted, esto va a demorar. Pero la declaratoria de emergencia tiene 60 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O no existe diferencia y la increpara? Yo, otro poco, tratando de explicar más o menos en la medida de lo posible, ¿no? El gobierno regional ya se ha anunciado la compra de patrulleros, 40 patrulleros, motocicletas y chalecos antifalas para empezar. Por otro lado, también, no nos olvidemos que tiene que haber un trabajo conjunto, un trabajo, digamos, en acción directa con la fiscalía, el Poder Judicial, porque solamente la Policía Nacional no es suficiente. O sea, tenemos que tener el apoyo de la población también. Y, en ese sentido, tiene que trabajar mucho la Junta Ciudadana de Vecinos. Y, por otro lado, repito, lo que pasa es que no puedo darle muchos detalles porque tampoco es necesario, ¿no? Ni tampoco sería prudente. Entonces, la idea es esa. Ahora, los estados de emergencia son estado de excepción. Y si es como usted dice, pues, que no ha dado resultado porque han habido 10 estados de emergencia. Peor, todavía me quedé corto. En Pataz y Trujillo, me parece, y 8 en Pataz. En Pataz y Trujillo. A ver, me quedé corto. Yo dije 7. La idea es de que ese tipo de, digamos, de estado de emergencia también preserva la seguridad de los bienes nacionales estratégicos. Por ejemplo, en Pataz ha habido 8 o 10, inclusive, torres afectadas. Una de ellas derribadas. Entonces, eso configura delito de terrorismo. Sí, sí, sí. Por otro lado, también, estos decretos supremos que han sido publicados el día 22 de diciembre, también son importantes releerlos porque ahí tenemos muchos decretos supremos que favorecen el accionar de la policía, que, de hecho, ayudan a que el policía pueda realizar su trabajo sin el temor de ser, pues, digamos, encarcelado el día siguiente. Yo lo entiendo. Por otro lado, perdón que le corte. Entonces, por otro lado, también van a implementar una dirección regional contra la criminalidad extranjera. Me parece a mí que eso es importante. Igual como un grupo especial contra la extorsión, el sicariato y gota a gota. O sea, hay iniciativas de tratar de solucionar este problema, pero no nos olvidemos que estamos en una zona, pues, bastante conflictiva. La libertad se ha vuelto una zona conflictiva. Claro. Por el tema no solamente del sicariato y las extorsiones, sino también por el tema de la minería ilegal. Claro. Y no nos olvidemos también del narcotráfico, que es un tema también muy importante. Correcto. Que tenemos que tocarlo en algún momento, ¿no? A ver, yo lo entiendo, usted de alguna manera intenta ser diplomático, intenta entender al gobierno, la posición la estoy entendiendo. Pero se lo digo así, como liberteño, ojo, como ciudadano. Ojo, no lo estoy hablando como parlamentario, tal vez, obviamente tiene el cargo, pero no quisiera preguntarle de esa manera. Si no como liberteño, como ciudadano, como vecino. ¿Usted está satisfecho realmente con esta declaratoria de emergencia tal cual está dada? ¿Usted está satisfecho realmente o debió ser muchísimo más preciso, muchísimo más decidido, muchísimo más reflexivo en torno a las estrategias? ¿Usted está tranquilo con esta declaratoria de emergencia congresista, Flores? Mire, lo ideal sería que el Ejecutivo, también a través de la señora Presidenta de la República y el Premier, tome la decisión de tomar el toro por las astas. Yo ya lo dije anteriormente. Lo que pasa es que yo no quiero ser diplomático. Lo que sucede es que hay algunos detalles que no le puedo dar, pues, amigo periodista. Por otro lado, también, lo ideal sería que el presidente, la señora Presidenta de la República, tome las acciones más adecuadas y lidere, ojo, lidere la lucha contra la delincuencia y el terrorismo delincuencial que existe ahora. Entonces, por ese lado, me parece a mí que no es tampoco podemos estar diciendo que sea lo ideal que haya estado de emergencia. Pero desde nuestra Constitución también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos límites. Entonces, esos límites sobrepasan en muchas veces la capacidad de la policía o del ejército. Entonces, para que eso no suceda, lo más importante es que la Presidenta de la República asuma el liderazgo de la lucha contra la delincuencia. Eso lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo. Y me parece a mí que esta es una buena oportunidad para tomar el pulso justamente y de nuevo para que nosotros veamos los resultados del estado de emergencia. Porque también ya les he comunicado de que vamos a formar en lo posible más adelante una comisión investigadora para que vea si realmente son efectivos, eficaces los estados de emergencia y también cómo y en qué se gastan los recursos del erario nacional que están destinados a los estados de emergencia. Claro, congresista, usted manifiesta que tenemos de una manera que demostrar este liderazgo, que la Presidenta tiene que demostrar este liderazgo, pero reitero yo, lo que pasa es que, congresista, y hay que entenderlo así, cada día que pasa hay aumento de la criminalidad, hay más muertos en la calle. O sea, cada día que pasa, cada hora que pasa hay asaltos, hay extorsiones, hay amenazas, hay robos, o sea, cada hora que pasa. Entonces, los liberteños, los trojianos, estamos ya obviamente desesperados ante esta situación. El señor Acuña pide el estado de emergencia, el gobierno da un estado de emergencia, pero como bien lo dice usted, ya casi 10 estados de emergencia y no hemos tenido ninguna solución. Yo le preguntaba a usted, ¿cuál es la diferencia de los anteriores con este? Y no existe diferencia. Entonces, esto va un poco contraviniendo lo que está ofreciendo el gobierno, más aún cuando cambiaron al comandante general de la policía, justamente, y eso lo dijo el gobierno, justamente porque los estados de emergencia no funcionaron. Pese a haber cambiado al comandante general de la policía, porque sus estados de emergencia fueron un fiasco, ahora tenemos al frente otro estado de emergencia, simplemente con las mismas acciones, no ha cambiado absolutamente nada, congresista. Según la norma, ojo, según la norma, según lo que tenemos escrito en la norma, en el decreto supremo. Lo que puedan decir que crear unidades, esto, eso son palabrerías. Así, porque no tenemos nada escrito en la norma sobre eso. Entonces, es más de lo mismo. Yo sé que, congresista, a usted no le corresponde defender este estado de emergencia, no le corresponde defender al gobierno, pero por la reunión que ha tenido con el señor Otárola, no sé si usted, por eso le preguntaba, no sé si usted se... No hemos conversado en tercera persona ni nada por el estilo, incluso acompañado de un viceministro de seguridad interior. Entonces, la idea es que los congresistas de la libertad, hemos estado invitados todos, yo he tratado de invitar a todos, hemos estado el congresista Héctor Acuña y también Magali Ruiz. Sí, sí, sí. Y las obras de construcción de las grandes empresas y también del mismo sector público también están siendo extorsionadas. Y eso no es una novedad. Eso viene ocurriendo hace tiempo. Por lo tanto, es todo un conjunto de cosas que configura el problema de la seguridad ciudadana. No podemos esperar que solamente una medida solucione todo, de ninguna manera. Yo no creo en soluciones milagrosas, pero sí la idea es que la señora presidenta de la República parece que está tomando en serio el tema de que tiene que liderar la lucha contra la delincuencia, igual como ha sucedido en Ecuador o igual como ha sucedido en... sucedió en... o está sucediendo, ¿no? Ha sucedido en El Salvador. Yo sinceramente... Tiene que ser el presidente de la República el que lidere la lucha contra la delincuencia. No podemos... no podemos pedir otra cosa. ¿Usted cree, congresista, y con esta pregunta... cierro la entrevista. ¿Usted cree que con este decreto supremo que declara emergencia la provincia de Trujillo y la provincia de Patás, ¿usted cree que la presidenta está liderando la lucha contra la criminalidad? Reitero la pregunta también. ¿Usted está satisfecho con este decreto supremo? Pero la respuesta está implícita, pues le estoy tratando de explicar de que la visita hoy día al premierato, a la presidencia del Consejo de Ministros, y hablar con él mismo, significa que no estamos satisfechos, al contrario, estamos preocupados. Ahora, ¿cómo darle seguridad? Mire, amigo periodista, la ley de seguridad ciudadana data de 2013. 2013. No, 2003. Una ley de esa antigüedad no puede ser sustentable ni tampoco aplicable el 2023, 20 años después. Por lo tanto, mi despacho también está trabajando un tema de actualización de esa ley. Entonces, en esa ley de seguridad ciudadana hay todo un concepto de seguridad donde interviene toda la sociedad, las alcaldías, la subprefectura, el gobierno regional, las municipalidades. Correcto. Y también la organización de la población a través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Comité Distrital y Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. O sea, estamos hablando de organizaciones completas de seguridad, pero que lamentablemente están escritas en el papel y no funcionan en la práctica. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es vigilar de que este estado de emergencia, que es el décimo, por lo menos de algún resultado, si no, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero de todas maneras, la recomendación es que la señora Presidenta de la República implemente, lidere todo el tema de seguridad ciudadana. Por ejemplo, mire, nos falta hacer, por ejemplo, un grupo de inteligencia tipo G.I.N. de los años 90 que desarticuló totalmente el terrorismo, y el terrorismo pues era un terrorismo delincuencial también armado. Y por otro lado también la implementación, ojalá se dé la ley, de los jueces sin rostro, que también es importante porque si no también los delincuentes amenazan a los jueces, ¿no? Y justamente de eso también tenemos que, de alguna manera, también pedirle cuentas tal vez al Congreso. Congresista Víctor Flores, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado detalles sobre esto. Congresista, una respuesta rápida porque se me ve el tiempo. Hay una discrepancia, unas dudas en torno a esto, en torno a la restricción y suspensión del ejercicio desde los derechos constitucionales. Ojo, la declaratoria de emergencia empieza a regir desde este instante, desde las 00 horas del día de mañana, podemos decir jueves, pero es desde las 00 horas. Y acá dentro de las restricciones dice la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativo a la inviolabilidad del domicilio, correcto, pero también dice libertad de tránsito por el territorio nacional. Ojo con esto, libertad de tránsito para el territorio nacional. Esto implica que la población no va a poder circular. La prefecta ha manifestado que eso no es así, que la gente debe salir y que esto solamente se limita a los locales, que hacen espectáculos nocturnos, pero la población, la gente común y corriente, ¿va a poder circular? ¿Le ha dado alguna precisión el señor Otaro? ¿Usted tiene alguna precisión en ese sentido o también estamos en duda? Hay algunas restricciones bastante severas, por ejemplo, la libertad de tránsito de las personas dentro de la ciudad o para trasladarse de un lugar a toda la ciudad. O sea, ¿no podemos caminar? El tránsito interprovincial, por ejemplo, o departamental, o un viaje de Piura-Lima no puede ser interrumpido de ninguna manera, ¿no? Entonces, previos controles van a tener que sustentar que están en ese tránsito. Pero los que estamos en Trujillo, por ejemplo... No creo, no creo. Ahora, esa medida que usted está comentando es cuando el estado de emergencia es nacional. No, en este caso es departamental. Claro, pero ojo, dice acá, dice, restricción o suspensión de los ejercicios de los derechos de libertad de tránsito por el territorio nacional. O sea, acá la norma es precisa para lo que es la provincia de Trujillo. Por eso, la duda de los televidentes, de los ciudadanos es... Así es, así es como usted dice, amigo. Nosotros, cualquier persona, a la una, dos de la mañana vamos a poder caminar por las calles de Trujillo, puedo yo caminar por la urbanización Primavera, por, no sé, por el Golf, puedo caminar por la Esperanza. O sea, ¿podemos caminar libremente? O acá no. Justamente esa es la restricción de tránsito, pues, amigo, de tránsito y de reunión también. No podemos hacerlo. O sea, tránsito se refiere no solamente a tránsito en movilidad, sino también tránsito peatonal, ¿no? Correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente la prefecta regional, que es la representante del gobierno acá en La Libertad, ha manifestado todo lo contrario. Y ella ha manifestado y ha dicho de que esta norma no es así, que simplemente se trata de espectáculos recreativos, o sea, nocturnos. Más no el tránsito, dice ella, que se va a poder desarrollar de la manera más normal. Le leo textualmente, miren, lo leo textualmente lo que ella manifiesta. Por eso, ahí está la duda, ahí está la duda. Ella manifiesta de que no se restringe el tránsito de las personas. Entonces, ahí hay dudas. Que tenemos que de una manera, que el gobierno tiene que, no usted, no usted, porque usted finalmente es congresista. Amigo, amigo periodista, en la conversación con el premier y con el viceministro del interior, la, la, digamos, la referencia es, no, o sea, si hay inamovilidad a partir de la noche hasta las cuatro de la mañana, lógicamente es para, para espectáculos, como usted dice, pero también es para personas, ¿no? O sea, salvo excepciones, por ejemplo, ir al hospital o trasladar a un enfermo o el recorrido de una ambulancia o de un patrullero y eso es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, ahí hay algunas, entonces habría que corregir a la prefecta según manifiesta usted. En todo caso, en todo caso, yo también, yo también quisiera hacerle alguna precisión. Sí, por favor. Estas serían algunas diferencias frente a otros estados de emergencia, unas otras diferencias. Sí, bueno, me tengo que ir a una pausa, lamentablemente, muchísimas gracias, congresista, vamos a hacer la precisión correspondiente en torno, en torno a esto.